Realmente me encanta estar en este espacio diseñado por Héctor Ruiz para personas y animales. Es como que te envuelve, todo formas curvas, orgánicas, es tan acogedor que dan ganas de estar aquí, con los tejidos de la firma Ecoplain, que son el espacio que representa, y estamos muy orgullosos de, en este espacio en concreto, haber podido aportar nuestro granito de arena con la chimenea de vapor de agua. Es una chimenea de vapor de agua de 40 centímetros, es un equipo muy, muy vendido que Héctor ha sabido integrar perfectamente las formas curvas de la vivienda. Estamos encantados de participar en este espacio. Gracias por ver el video.